El cómplice del día Gladys en éxitos Y a nuestra compañera de hoy, a nuestra invitada especial del día, le gusta este tema, le gusta como el play, suena Adventure of Lifetime, es Scarlett Ortiz, actriz, fue reina de belleza, conocida también como modelo, como presentadora de televisión Ya conectada para encargarse de este programa también, hoy viernes 7 de agosto, ¿cómo estás Scarlett? Buenas tardes, bienvenida Gracias Gladys, muchísimas gracias, yo contenta aquí, feliz de compartir contigo, que me hayas permitido compartir contigo tu espacio, contenta Pues feliz de tenerte querida, y eso de que te haya permitido, no, por favor, yo feliz de tenerlo a usted en este espacio del día viernes En este formato, porque además cada uno de ustedes le da ese toque especial con su personalidad al programa Y celebro poder tener, bueno, este formato divertido, diferente, que esperamos poder disfrutar contigo hoy Por cierto, este tema, Coldplay, particularmente de Adventure of Lifetime, ¿por qué te gusta? ¿Por qué los pusiste para arrancar? Mira, primero me enciende alegría porque esto de que la vida sea una aventura y de lo que uno, de pensar en esas cosas que te hacen palpitar el corazón fuerte Y ya el hecho de estar vivos y de estar sanos, me parece que va perfecto A mí me encanta, yo despierto a mi hija con esa canción, bueno, despierto a la casa entera con esa canción Pero por lo mismo, porque la vida, al abrir los ojos ya tiene que ser una aventura Ya tienes que estar agradecido, debes estar contento, feliz y preparado para lo que te venga en el día Así sea, estar en tu casa, porque bueno, por los tiempos que nos toca, lamentablemente tenemos que, bueno, lamentablemente en parte y en parte no Tenemos que estar en nuestra casa, pero con la mejor disposición del mundo, ¿sabes? Entonces me encanta Y el video, si no lo han visto, que son estos monos bailando Pues también Me gusta tanto que te levantas todos los días con ella y levantas a toda la familia con ella Y te contagias igual que tú, con esta canción, digamos, has logrado que tu núcleo, que tu familia, lo más importante, además, motor de vida A veces sí Te conecte con esa manera tuya de abordar el día a día A veces sí, a veces Bárbara se me levantan un poquito de mal humor, porque si es muy temprano o se acostó muy tarde Ya tú sabes que el estado de ánimo, pues, cambia un poco, pero bueno, la voy cambiando en el día Igual me pasa con Juli, pero no, bien ¿Cómo lidia? Sí Y no, te preguntaba también, ¿cómo lidian ellos, por ejemplo, con una mami pública? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, ese proceso en tu vida, no? El tener a una mami que además, bueno, se le conoce como actriz, presenta a la televisión, fue reina de belleza En fin, ¿cómo ha sido el proceso en tu caso, en tu familia? Tú sabes que, bueno, Bárbara de chiquita ha estado involucrada en mi carrera porque es lo que hace su mamá Y lo que hace su papá, entonces, yo no la he puesto como aparte, yo siempre la he involucrado y le he hablado de lo que hacemos nosotros De hecho, ella ha actuado con nosotros en un par de series que hicimos, hemos hecho juntas tres comerciales para la televisión Y ella lo entiende perfectamente, no le llama así la atención muchísimo A veces no tiene mucha paciencia y se molesta cuando en la calle me piden fotografía Entonces, así como que, ¡ay, otra vez mamá! Y yo le explico que hay que agradecerle a la gente que se siente identificado con uno y que le gusta el trabajo de uno Entonces, ya lo entiende, se calma y hasta a veces quiere salir en la foto Pero no es algo con lo que ella se identifique que quiera hacer hasta ahora Pero lo entiende Hasta ahora, exactamente Exacto, hasta ahora Pero es algo que ella es natural en su vida, exactamente Es que tiene que ser Desde que abrieron los ojos ha sido así, exactamente No conocemos otra manera de vivir, que no sea esa Y bueno, en tu caso, Escale, también estaba viendo en tu cuenta de Instagram Que además de decir actriz, dice Si quiere información de cómo emprender tu propio negocio, escribe Háblame de esto Bueno, Gladys Te cuento que con esta pandemia Y con todo esto que ha pasado Ha habido un gran cambio para muchos en nuestra vida Y yo no he sido la excepción Yo terminé de hacer una novela Una participación en una serie acá en Telemundo, en Miami Que fue 100 días para enamorarnos Y justo terminando comienza este virus y toda esta pandemia Y todo el encierro El mantenernos resguardados Más que encierro, es tratar de verlo así Entonces me vi en esta situación de Ok, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Porque hay una incertidumbre de que no sabemos cuánto tiempo va a durar toda esta situación Y una amiga me planteó este negocio de multinivel De hacer esta red de mercadeo De trabajar en un multinivel Del cual yo no sabía, mira, ni que existía Y me ha tocado estudiarlo Adentrarme en esto Saber las diferencias de lo que es un multinivel A lo que es una pirámide Una red de mercadeo De ver los productos De los que tengo que promocionar Porque, bueno, comprenderás que tengo casi 27 años de carrera Y es una cuestión que requiere mi imagen Y lo quiero hacer bien Entonces me tocó un tiempo estudiar esto Estudiar el proceso Utilizar los productos Y estos productos, aparte de ser muy buenos De buena calidad Que es Monat Trae consigo la oportunidad de hacer negocio De entrar en una... En esto de marketing, ¿no? De multinivel como tal Y me ha tocado formar un equipo Aparte que me encanta Porque trae mucho esto De formarte tú como persona Y de hacer un mindset O sea, de pensar distinto En cuanto a pensar en positivo A pesar de las situaciones que estamos viviendo Y no cerrarnos las puertas A otras posibilidades Y yo siendo toda mi vida actriz Ahora me toca hacer algo distinto No me puedo cerrar las puertas Tengo que aprender algo nuevo Cosa que, te voy a decir sincera Ha sido difícil Pero no imposible Y realmente me ha gustado Y me he abierto a la posibilidad de De, mira, de lo que venga Bienvenido sea Mientras trabaje a mi favor Y a favor de gente que yo quiera ayudar ¿No? Así como he puesto mis redes sociales A favor de gente que quiera anunciar Sus restaurantes Por lo menos aquí en Miami O su comida También lo hago Porque siento que estamos En un momento Donde no podemos ser egoístas Y si tengo en mis manos Pero para nada Exacto Si tengo en mis manos Esta oportunidad de negocio De emprender este negocio Que lamentablemente Es para pocos países No para todos Pues lo voy a hacer Igualmente lo probé yo primero Para ver qué tal Y ahora Sí, ya Pues Lo hago Pero además Más lógico Es Carles Son oportunidades Bueno, todo depende Como la quieras abordar ¿No? Hay personas como tú Que deciden Bueno, explorar incluso Otras fortalezas Que existen Que están Pero que muchas veces No han sido descubiertas Por la dinámica de vida En tu caso como actriz Y otros que se quedan En el Bueno, básicamente En sentimientos negativos En emociones negativas ¿No? Como la frustración O la rabia O la rabia La tristeza La depresión En fin Es cuestión de eso De ponerle La mejor actitud A todo Es el observador Que eres Para tener Mayor efectividad En el abordaje De la vida Y con lo que venga Ahorita nos vino Con una pandemia Y ya sabemos Cuándo va a tener Y aquí estamos Y yo hablando Tú en un lugar Totalmente distinto Con la misma situación Que nosotros Obviamente en el caso Venezuela Es todavía peor Pero 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 sí Ahí está Es un problema mundial Y te pregunto Carles Porque ya ¿Cuánto tiempo Tienes que no vienes A Venezuela? Al margen de la pandemia Yo tengo Desde el 2013 Ah, imagínate Bastante Tengo siete años Siete u ocho años Que no Que no regreso Lamentablemente Pero bueno Es que Mi hija es americana Tendría que Pues Las condiciones Sacar la visa Todo esto Las condiciones No se han dado Y ahora Con la pandemia Pues menos Imagínate Cómo hace uno Si uno ni siquiera Estando aquí adentro Uno trata de cuidarse Al máximo Entonces Sí se ha hecho difícil El regreso A Venezuela Debo decir Que la última vez Que estuve allá Que fue haciendo Una novela Para Televen Junto con Cadena 13 De México Me lo disfruté mucho Comí rico O sea Me disfruté mucho Estar en mi país Y pues no pierdo No pierdo obviamente Las esperanzas De que No Bueno te esperamos Acá con los lazos Abiertos siempre Por cierto Se te hizo fácil El establecerte En Estados Unidos Son cuantos años Son cuantos años allá Mira Es un público Que te sigue Casi dos millones De personas En Instagram Por ejemplo Sí Yo tengo Aquí en los Estados Unidos 19 años Y medio Qué bárbaro Sí Sí Yo Bueno Y yo salimos De Venezuela No por No por Problema país Salimos porque Nos Nos llamó Una productora Para hacer una Telenobela En ese momento Fue un video Aquí en Miami Y estando acá Haciendo la telenovela Sí te debo decir Que fue un cambio Bárbaro Para nosotros Y de hecho Yo recuerdo Que yo lloraba Yo decía Yo me quiero ir Me quiero regresar Y yo sufría Y extrañaba La vida Extrañaba la comida Porque en ese momento No había nada De lo que hay ahora Acá en Miami Y extrañaba mi comida Extrañaba mi gente Extrañaba los paisajes Extrañaba la montaña O sea todo Eh A medida que fue pasando El tiempo Yuli y yo Decidimos invertir Nos gustó Y dijo Bueno vamos a invertir aquí Vamos a vivir acá Y que este sea nuestro centro Y de aquí viajamos Donde nos toque hacer Eh novela Y a nuestro país Pues a Venezuela Y así lo hicimos Un gran tiempo Por muchos años Nos tocó Viajar a otros países A trabajar Y siempre íbamos a Venezuela Ya sea por Semana Santa Navidades Siempre estábamos pues Presentes De una u otra manera Hasta que lamentablemente Todo fue como Como haciéndose más difícil Eh Regresar como De visita a Venezuela Ah Pero si tenemos mucho tiempo acá Ya tenemos una vida acá Bárbara nació aquí Eh Aunque gracias a Dios Y una vida Como familia estable Que en tu medio No es fácil También hablar de También hablar de Esa estabilidad familiar Que has tenido Durante tantos años ¿No? No, no es fácil No No, no es fácil Julie y yo tenemos Veinte años Y medio Juntos Y con Bárbara Que ya tiene diez años Gracias mamá Y no, no es fácil Y no, no es fácil No es imposible Pero trae sus Obviamente Superar sus conflictos Que es lo normal En una pareja Y más En este medio Que se hace Un poco más difícil Por la distancia A la hora de trabajar Pero bueno No es imposible Y hasta ahora Hasta ahora Gracias a Dios No las hemos sabido Arreglar bien Julie Julie y yo Y con Bárbara ¿No? Mira Vamos a Hacer una pausa Nos toca hacer una pausa Pero antes de hacer la pausa Quería Bueno Dejarte este regalito De producción Todo el equipo Nuestro compañero Porque ya Parte también Del grupo De este Programa De Gladys en Éxitos Luven Manso Psicólogo Consultor Motivador Conferencista Experto en monomástica Bueno Te va a presentar El significado De tu nombre Que no es solo Scarlett Es Evis Scarlett Así es Ay que chévere Ajá Escucha Hola Gladys El primer nombre De la invitada especial Del programa de hoy Es Evis Y se trata De un nombre Que puede tener Dos raíces Y significados Aunque También puede ser Como en muchos casos Producto de una Combinación O derivación Particular Pero Debido a la sorpresa No pudimos preguntarle A tu coanimadora De hoy Para aclarar Este punto Así que Nos debemos quedar Con las más antiguas Referencias Asociadas a este singular E interesante nombre Por una parte Evis Puede derivar De Ebe Que era la diosa griega De la juventud O de la palabra griega Elevis Que significa Con brillante visión Lo que implica Conocimiento Significado Que coincide Con la palabra nórdica Elvis Que significa Sabiduría Así que Según estas referencias El nombre de Evis Se relaciona Con poseer Un espíritu joven Lleno de conocimiento Y sabiduría El segundo nombre Por el cual La mayoría le conoce Es Scarlet Que es la forma De mencionar La palabra escarlata En inglés Y hace referencia Al color rojo sangre Que es símbolo directo De vitalidad Y de la pasión Pero también La palabra escarlata Viene del árabe Y del griego Y de ahí pasan Al latín Escarlatum Que significa Tela sellada O marcada Tradicionalmente Con figuras circulares De color rojo Lo que A nivel del nombre Se interpreta como Quien te cubre Con su marca O con su huella Haciendo referencia A ser una persona Que tenderá A impactar Y a proteger A las personas Con las que se relaciona En consecuencia La combinación De Evis Scarlet Implica ser Una persona Joven y sabia Llena de vitalidad Y pasión Que te puede llegar A impactar Y proteger Pueden comunicarse Conmigo A través de Arroba Luben Punto Manso Luben Con B alta O B labial Y manso Con Z Gracias Y hasta la próxima ¿Te sentiste Colombiano? Bueno, era colombiano Falleció el año pasado Con 104 años Dios lo bendiga Y se dice Que mi abuelo Tuvo una novia Antes de mi abuela Que él quiso mucho Y se llamaba Evis Entonces le pusieron Evis a mi mamá Y mi mamá Me colocó Evis A mí Y a mi hermana También Y Scarlet Me lo puso mi papá Y es por Scarlet O'Hara De la película Lo que el viento Se llevó Interpretada por Vivian Leigh Que mi papá Bueno Fascinado Con Vivian Leigh Y con la interpretación De ella Me pone Scarlet Me estigmatizó Porque me hizo actriz Pero Ay, me encantaron Los significados Qué belleza Y a todas Estas ganas Salieron Ya para terminar Para hacer la pausa Las ganas De ser actriz Mira Yo no sabía Que iba a ser actriz La verdad Nunca lo supe No Yo nunca me entré De eso Hasta que Bueno Entré en el medio Del modelaje Entré En el Miss Venezuela Y estando Haciendo un programa Infantil Nube Luz En la parte De la preparación De Nube Luz Era canto Coreografía Dicción Animación Pérdida Miedo escénico Y nos daban Un poquito De actuación Y allí me di cuenta Que me gustaba La actuación Y mi profesor Decía que yo tenía Bastante talento Para esto Y luego Por un compañero De teatro Hago el casting Para Jovizna Que fue mi primera Telenovela Y yo ahí Y yo ahí Con miedo Con pánico Le preguntaba A mi profesor Si él pensaba Que yo Estaba bien Para hacer ese casting Y de protagonista Y él me dijo Vamos a darle Haz tu casting Que yo te voy a ayudar Y allí Y allí le agarré Pues mucho más amor Del que pensé Que yo tenía Y le agarré Pasión Amor Y bueno Es lo que Amo hacer En definitiva Y así fue Que me introduje En esta carrera Sí Y ya bueno Muchos años Trabajando en ella Dejando huella Además Qué bonito Que mencionas Al profesor Que son esos ángeles Que llegan a la vida Por alguna razón ¿No? A la vida de uno Y después Todavía entendiendo Así es En tu caso ¿Quiénes han sido Mentores en tu vida? ¿A quiénes consideras tú? Mira Yo tengo El edad infinito siempre Yo tengo que Que nombrar Obligatoriamente A mi papá Y a mi mamá A Evismarina Pacheco Y Francisco José Ortiz Bravo Porque ellos Han sido Padres guías Cosa que les agradeceré Toda mi vida Siempre han respetado Mis decisiones Pero Dando su opinión Obviamente Y conversando conmigo No ha sido una cosa Impositiva Tienes que ser médico Tienes que ser aquello No Ellos me han respetado Mis decisiones Y me han guiado En lo posible En esas decisiones Ya entrando en detalle De lo que es la carrera Debo agradecerle A Giselle Reyes Que me preparó En Venezuela Quien en mi adolescencia Me ayudó Con mi amor propio Cosa que yo no tenía Mucha Mucho Y Giselle Fue parte importante En mi vida Y al entrar En Venezuela Que es un medio Tan fuerte Es un lugar tan fuerte Que me tocó Aprender mucho De mí Y de mis capacidades Que bueno Entra también allí Un poquito Mel Sousa Pero debo Agradecerle más A Giselle Nelson Ortega Que es mi profesor De actuación A quien amo Y adoro Y quien me ayudó Durante toda mi carrera Mi familia en general Jules Burkle Que ha sido Pues imagínate Ha sido Pilar importante Y ha sido Mi polo a tierra Porque en esta carrera Uno puede tender a Tú sabes A escuchar mucho pajarito Y a creértelas Y a que se suban los humos Porque tiendes a escuchar mucho Lo que a uno le encanta Escuchar que te alimenta el ego Y eso En definitiva No hace bien Puedes perder Oportunidades por eso Puedes perder Gente querida Por un ego No controlado Que la verdad Es mejor tenerlo Enjaulado Entonces yo agradezco A mi familia Porque ellos han sido Mi polo a tierra Siempre Y mis hermanos Que han sido Parte importante Siempre Gracias Sí, definitivamente Ahí está Esos agradecimientos Siempre deben estar Exactamente Y aprovechar Espacios como este Para poder Bueno Hacerlo Porque son esas personas Esos ángeles Que llegan a la vida de uno Y que le han sentido Mucho sentido Coherencia Vamos a hacer una pausa Y al resto Ya formalmente Te encargas De la coanimación Querida Hasta las 4 y 30 Hoy Nuestra cómplice Es la actriz Scarlett Ortiz